Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente, mamá. ¿Por qué las ofendiste de esa manera, mamá? Yo no las ofendí. Les ofreciste dinero. Bueno, pero esa no es una ofensa. ¿Le dijiste a Shirley que era una chica fea? ¿Chabacana? Arribista y no sé qué otras cosas más. En ningún momento le he dicho algo así. ¿Y eso del millón de dólares? ¿Se puede saber de dónde tienes un millón de dólares? Les hice un ofrecimiento para ver cómo reaccionaban y no lo aceptaron. Porque es gente buena y sincera. Hijo, lo único que yo quiero es que no arruines tu vida por culpa de esa muchacha y de su familia. Shirley es la chica más bella, buena e increíble que he conocido en toda mi vida. Por favor, ¿por dónde es hermosa esa muchacha? Si la conocieras bien, cambiarías tu forma de pensar. Ella es una luchadora. Trabaja para mantener a su familia y lucha por salvar a su madre enferma. Hijo, sácate la venda de los ojos. Esa mujer no está enferma y mucho menos moribunda. ¡Ella te está engañando! ¿Cómo puedes hablar así de una señora que está tan grave? Por favor, esa mujer está más viva que tú y yo juntos. ¿Por qué eres tan desconfiada? Peor si son personas humildes. Hijo, eres demasiado bueno. ¿No te das cuenta que esa muchacha y su madre lo único que quieren es amarrarte? Shirley y yo estamos enamorados. ¿Acaso no lo puedes entender? No, no lo puedo entender. Lo siento. No puedo entender como muchacho guapo, inteligente como tú. Que podría escoger a la chica que le diga la gana. Tienes que escoger precisamente a esa chica que es tan insignificante. Shirley es una mujer ejemplar. Y cuando te des cuenta del gran corazón que tiene, te arrepentirás de haberte expresado así. Sí, 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 claro que sí. Pero tú tienes que abrir los ojos. Ellas te están engañando. Mamá, mamá, yo conozco bien a Shirley. Sé lo que hace por su familia. Soy testigo. Ella le paga la carrera a su hermano, lucha por la enfermedad de su madre y también lucha por el problema cardíaco de su padre. Una mujer que hace eso por su familia es la esposa ideal. ¿No te das cuenta? Eres tú el que no se da cuenta. Mira, mamá. Vas a tener que pedirle perdón a la señora reina por todas las cosas horribles que les dijiste. ¿Ofrecerles dinero para que Shirley se aleje de mí? Obviamente no lo iban a aceptar. Son personas decentes. Claro, tienen una mayor proyección. Saben que les saldría más a cuenta que esa muchacha se casará contigo. ¡Eres el premio mayor! Me da mucha pena que no lo puedas entender. Me enamoré de la chica linda y humilde que sale adelante con su familia. Ay, no debí dejarte ver tantas novelas cuando eras niño. Pero no creas que me voy a quedar tan tranquila mientras tú arruinas tu vida. O cancelas ese matrimonio o te olvidas de tu familia. ¡Tú no puedes impedir ese matrimonio! Ay, mamá, ¿está bien? ¿Qué te pasa? No, hija, es una acorazonada. Ay, no sé, es como un mal presentimiento. No nos puedes obligar a cancelar el matrimonio. ¿Y tú no nos puedes obligar a que lo aceptemos? Muy bien, no nos obligo, pero si no me van a apoyar, tampoco me lo haga más difícil. Estás cometiendo un grave error. No, tú has cometido un grave error al ofender a mi futura esposa y suegra. Hijo, eres demasiado bueno. Pero esto ya está pasando los límites de la ingenuidad para pasar al campo de la estupidez. Piensa lo que quieras. Tú estás completamente cegada por tus prejuicios. Mira, ni tu padre ni yo te vamos a apoyar en esto. No iremos a tu matrimonio. Soy un adulto y gano lo suficiente para mantener una familia. No los necesito. Hijo, ¿por qué no esperas un poco? No sé, un año. Estás tomando una decisión demasiado apresurada. En un año, la mamá decirle ya no va a estar viva. No se puede hacer nada al respecto. Ya me comprometí. Ese es el cuento que te están haciendo para amarrarte ahora mismo. No te das cuenta. ¿Sabes? Me hubiera encantado que me apoyes y poder compartir contigo mi felicidad. Pero a diferencia de ti, yo sí creo en el amor puro y verdadero. Y Shirley es la mujer más pura que he conocido. Más... Hijo, eres un iluso. Esa muchacha tiene una pinta... No, 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 no. No me pienso quedar escuchando cómo insultas a mi novia. Nada de lo que hagas ni nada de lo que digas va a impedir que nuestro amor triunfe. Me faltó mano dura con este muchacho. ¿Aló? Aló. Francesca. Sí, quiero... quiero contarte una... Sí, una decisión que he tomado aquí en la empresa. Mira, he contratado a Rubí como mi asistenta personal. No, no, un momento. Un momento. La he contratado porque gracias a Rubí hemos recuperado la cuenta de Alfieri. Sí, gracias a ella hemos recuperado esa... esa cuenta de este gran cliente y de todo el grupo que representa. Sin ella lo hubiéramos perdido todo. Mira, Rubí ha demostrado una gran capacidad para estas cuestiones empresariales y quiero aprovecharme de eso. Sí, no te preocupes. Esto no tiene nada que ver con las cuestiones personales. Sí, hazme caso. Ya vas a ver los resultados. Está bien, Miguel Ignacio. Pero si esa chica no aporta y las cifras de la constructora bajan, te ordenaré que la despidas de inmediato. Pierde cuidado. Verás mejores resultados con ella en este cargo. Te lo prometo. Más te vale. ¡Ah! Asunto arreglado. Francesca te aceptó en la constructora. ¡Ah! ¡Ah! Qué raro, no entra la llamada. ¿Aló? Nona. Nona, escúchame. No sabes lo que ha hecho mi papá. No lo puedes permitir. Ya estoy enterada, Fernanda. Me acaba de informar que contrató a Rubí. ¿Y no vas a hacer nada? Fernanda, tu padre sabrá lo que hace. Mientras los resultados sean positivos, puede tomar las decisiones que crea conveniente. A mí tampoco me gusta para nada esa muchacha. Pero en los negocios, las simpatías no funcionan. Te pido que te concentres en tu trabajo y no pierdas el tiempo renegando. Nona, por el amor de Dios, no puedes permitir una cosa así. Rubí, ¿qué sabe de negocios? Tengo entendido que salvó una cuenta muy importante. Y si a fin de mes los resultados no son lo que yo espero, tomaré las acciones necesarias. Mientras tanto, no quiero discutir con tu padre, hijita. Tengo que colgar, Fernanda. Y te recuerdo que no es pertinente que una secretaria se inmiscuya en los asuntos gerenciales. Hasta luego. ¡Uy! ¡Mi nona se volvió loca! ¿Cómo se nota que todavía no me perdona? Tranquila, Fernanda. Si queremos vencer a Rubí, tenemos que actuar con sigilo y cautela. ¡No! 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 Gracias por ver el video.